¡Allá vamos! Marchand, 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 marchand Marchand, marchand, marchand Marchand, marchand, marchand Marchand, marchand, marchand En mi siguiente truco te haré desaparecer. ¿A qué viene esa cara tan larga? ¿Dónde está la media? ¿Dónde está la media? ¿A qué es un montón de trucos que le hacía? Te salió el tiro por la culaca Ahora me ve Ahora no me ves Un poco más cerca 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 Un poco más cerca